¡Mamá, yo quiero apple juice! ¿Cómo crees? Se me dice que tiene demasiada azúcar, pero vamos a ver. ¡Dale un poquito de jugo a la niña! ¡Ay no! ¡Mira qué tanto azúcar tiene! ¡Oh, tiene mucho! ¡Mejor vamos a hacer una limonada! Hay una receta que aprendí en el programa de Amy y es un agua fresca con aguacate y con chía y es tan dulce que hasta la niña le va a encantar. ¿Qué lleva? Lleva chía en agua con dos pepinos, un aguacate y el jugo de una naranja y para endulzarlo un poco de miel. Vamos a hacerlo. ¿Y para qué es buena la chía? La chía es una semilla de las Américas y te da tanta energía porque tiene grasas saludables. Y también, como puedes ver, se expanda, entonces te hace sentir lleno y satisfecho. ¿Y también es buena para la digestión? Sí, muy buena. Hasta le llaman superfood. A ver, vamos a echar todos los ingredientes. El agua de naranja, los pepinos y la miel le echas un poquito mientras que también le echo un aguacate. Le va a encantar a la niña. Aquí está. Ahora la tapadera. Y listo. Aquí está el agua fresca. A ver, un vasito para Soraya. A ver, ¿cómo sabe, Soraya? ¿Qué piensas? ¿Cómo está? ¡Qué bueno! Y muy bueno, ¿verdad? Y muy saludable. ¡Gracias!